Hola chicos, seguimos con los vídeos sobre el análisis de oraciones. En este vídeo os quiero explicar cuál es la diferencia entre hacer un análisis morfológico de una oración y un análisis sintáctico. El análisis morfológico y el análisis sintáctico lo vimos por separado en los vídeos anteriores, pero he querido hacer un vídeo explicando esta diferencia porque hay muchas personas que lo confunden. Para hacerlo voy a hacer una frase, una oración simple, muy sencilla, y la vamos a analizar de las dos maneras para que así lo entendáis mejor. La frase será, Juan va a la universidad. Empezamos con el análisis morfológico. Recordad que el análisis morfológico es decir a qué categoría gramatical pertenece cada una de las palabras que forman la oración. Esta oración está formada por cinco palabras. Y tenemos que decir cada palabra qué es, qué, si es un nombre o sustantivo, si es un determinante, si es un adjetivo, y dentro de cada categoría, pues a qué subcategoría pertenece. O también si es singular, si es plural, el género, si es masculino, si es femenino, todo esto. Vamos a empezar. Primera palabra, Juan. Juan sería un sustantivo, o también le podemos decir nombre. Y dentro de los sustantivos o nombres es propio, porque es un nombre de persona. Y después tenemos que decir si es singular, plural o femenino, masculino. Juan es un nombre de chico, o sea, es masculino. Y es singular. Pues ya tendríamos categorizada la palabra Juan. Vamos a la siguiente. Va. Va es el verbo de la oración. ¿De qué verbo? O sea, la palabra va, este verbo, ¿a qué verbo pertenece? Al verbo ir, ¿no? Va a la universidad. Pues yo lo que aquí pondría es que es del verbo ir y ahora buscaría qué persona es Juan. ¿Quién va a la universidad? Juan es él, la tercera persona del singular. Pues diríamos tercera persona del singular del presente de indicativo. Lo pongo todo abreviado para que no me ocupe tanto espacio. Siguiente palabra, a. A es una preposición. Ya está. No hace falta decir mucho más. La. La es un determinante que acompaña al nombre que es universidad. Y dentro de los determinantes es un artículo. Determinante, artículo. Es femenino y es singular. Y por último, universidad. Universidad es un sustantivo o nombre común, no es propio, ¿sabes? Y también es femenino singular. El determinante y el nombre, si van juntos, siempre tienen que tener el mismo género y el mismo número. O sea que si una palabra, un nombre es masculino singular, el determinante que lo acompaña tendrá que ser obligatoriamente masculino singular. Bien, ese ha sido el análisis morfológico. Y ahora vamos a ver qué sería, cómo sería analizar esta oración con el análisis sintáctico. A ver, lo voy a hacer aquí más pequeñito para que podáis ver los dos. Juan va a la universidad. Bien, pues el análisis sintáctico sería, primero busco a ver cuál es el sujeto y el predicado de la oración. Lo más fácil es mirar dónde está el verbo, cuál es el verbo, cuál es la acción de la oración. Va, ¿no? Va a la universidad, pues este es el verbo. Pues lo marco. Bueno, ¿quién va a la universidad? ¿Quién hace la acción del verbo? Juan, pues este sería el sujeto, el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Si os fijáis, el sujeto en este caso solo tiene la palabra Juan. Pero en cambio el predicado es va a la universidad. Son todas estas palabras. ¿Por qué? Porque ¿quién es quien hace la acción? Juan. ¿Qué acción es la que hace? Va a ir a la universidad, va a la universidad. Esto sería el predicado. Entonces, ¿qué haríamos? Cogeríamos el sujeto, lo bajamos así con una línea, cogemos el núcleo del predicado, lo bajamos también así con una línea, ponemos oración, que podemos poner también OS, oración simple. Vemos que Juan es un sintagma nominal, que es el sujeto. Va es sintagma verbal, que es el predicado. Y ahora el sujeto, vamos a ver si hay complementos. El sujeto no tiene complementos porque es un solo nombre, por lo tanto no tengo que hacer nada. Y el predicado sí. ¿Dónde va Juan? A la universidad. Esto es un complemento del verbo. ¿Cómo se indica? Pues se baja el nombre, el determinante acompaña al nombre y esto es una preposición. Y la preposición la marcamos así, con una línea recta y una línea en diagonal. Como es un complemento del verbo, va, del verbo ir, lo unimos mediante una línea horizontal. Y ahora tendríamos que ver qué tipo de complemento es, que eso ya lo veréis más adelante cuando explique cada uno de los complementos. Entonces, ¿dónde va Juan? A la universidad. Como responde a la pregunta dónde, será un complemento circunstancial de lugar. Y se escribe C, C, L, A. Y me he olvidado de decir que esto es un sintagma preposicional, porque está formado por una preposición, que es la preposición A. Bueno, pues esta es la diferencia entre un análisis morfológico de una oración y un análisis sintáctico. En el colegio a veces os pedirán hacer análisis morfológicos, entonces tendréis que categorizar cada una de las palabras que hay en la oración, pues decir a qué categoría pertenecen, si son nombres, si son determinantes, la subcategoría también. Y si os piden un análisis sintáctico, solo tendréis que hacer esto. O sea, mirar con dónde está el sujeto, dónde está el predicado, los sintagmas que forman, los complementos que son y ya estaría. Bueno, espero que os haya ido bien este vídeo para entender la diferencia entre estos dos análisis. Y de todas maneras, yo en la web he dejado unos ejercicios con los que podréis practicar con diferentes frases, hacer los dos análisis, tanto el morfológico como el sintáctico, para que así lo acabéis de entender. Y nada más, nos vemos en la siguiente clase. Gracias.